Nosotros somos los Tigres del Norte. Hemos venido a la prisión de Folsom a estar con los que se perdieron el camino. 50 años después del concierto del legendario Johnny Cash. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. En California, donde se encuentra Folsom, el 43% de todos los reclusos son de origen latino. Aunque estoy establecido en los Estados Unidos, 10 años pasaron ya. Soy una fan de los Tigres del Norte desde chiquita. Ellos siempre han hablado por los que no tienen voz. He mojado y papeles no he arreglado. Sigo siendo un ilegal. Llevo ya casi cerca de 13 años encerrado. Aquí yo estoy por la ley de los tres strikes. Pistolas, drogas, games. Yo no sabía cómo vivir una vida bien. Un, dos, tres, cuatro. Sentí que el llanto me explotaba en mil pedazos. Abrí los brazos para poderlo abrazar. El esfuerzo que nosotros hacemos como prisioneros es ir a aprender para rehabilitarnos. Ya puedo salir de aquí y a comenzar de nuevo. Como Johnny Cash, venimos aquí para traer luz a este lugar oscuro. Con placera. Con placera.